¡Bienvenidos a todos nuestros queridos suscriptores y personas que nos están visitando! Gracias por estar aquí en este tu canal Daya TV. Espero estén teniendo un bonito día. Esto hace Bad Bunny. Besa a fan que se subió al techo de su camioneta en Medellín. Luego del concierto en la capital antioqueña, el puertorriqueño caminó por las calles de Provenza en medio de la multitud de fanáticos. Luego de su segundo concierto en el estadio Atanasio Girardot en Medellín, el cantante puertorriqueño Bad Bunny fue por unos Dreams a un bar de Provenza, reconocido sector en la ciudad de la Eterna Primavera, que se popularizó aún más luego de que el artista paisa Karol G titulara con este nombre a uno de sus últimos sencillos. Como era de esperarse, cuando salió del establecimiento, había una multitud de fanáticos esperando tomarse fotos con el intérprete de Titi me preguntó. Incluso, obstaculizaron el paso de su camioneta para evitar que el artista se fuera de inmediato. Sin embargo, el boricua se mostró todo el tiempo amable con sus fans, posó para las fotos y para la sorpresa de todos los presentes, besó a una fanática que se subió al techo de la camioneta en la que se movilizaría más tarde. Ayer no intentó robarle un beso realmente, al parecer solo le dijo te amo y algunas otras palabras. Luego, el artista la agarró de las mejillas y le robó un beso, aunque llevaba una pañoleta que cubría su boca en ese momento. El acontecimiento causó furor en redes sociales, en las cuales se difundieron en la mañana de hoy varios videos con distintas perspectivas de lo sucedido. Sin duda alguna, los colombianos se gozaron la visita de Bad Bunny. Con esto me despido, nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte al canal Daya TV para mantenerte informado con las noticias más virales.